¡Coco contra 1913! ¡Coco contra 1913! ¡Coco contra 1913! ¡Coco contra 1913! Toma ya, alegría de la vuelta Empezamos muy bien Ya veremos a ver como acabamos Como, como, acabamos Mirad que rico Esta sí que sí Porque sí Y con 26 movimientos Tenemos tiempo de requeto de sombra Para conseguir hacer todos nuestros propósitos Vamos a bajar esta aquí Para que no haya riesgo De que se pierda por ahí Ni pase nada raro Ni pase nada raro Wow no Pero no la esperamos ¡Uy! Eso no me ha gustado tanto que ahora se para. Pero bueno, pero bueno, no pasa nada, que siguen cayendo desde arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Era! ¡Las caldas! Nos quedan tres para completar, para completar, para completar. Nos quedan dos para completar, para completar, que lo voy a completar así. ¡Ay! ¡Ay, qué pavo! ¡Y nos sobran ocho! ¡Sugar fries! ¡Vale, hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!